bueno espero que estéis muy bien por ahí hoy os traigo una cosa distinta que creo que os va a gustar los que lleváis tiempo en el canal ya conocéis a juanjo juanjo jiménez es amigo mío también es compositor hace música para videojuegos y demás y nos pegamos una vez aquí en el canal creo que fueron casi tres horas cascando hablando de videojuegos del sector de cómo está un poco un poco todo no aparte de de música por supuesto y bueno juanjo es un chaval muy joven pero tiene bastante talento podéis encontrar trabajos suyos tanto en spotify como en su bandcamp también si sois developers tiene música hecha para juegos que podéis descargar o podéis hablar con él hace un poco de todo no bien ahora os contará él un poco porque hace unos meses tuvo una una iniciativa muy buena a mí me parece muy interesante pero ahora quizá entre pitos y flautas con el follón de que ahora se ha estado moviéndose por temas de trabajo demás no no le hemos podido dar toda la pues toda la fuerza que algo por esto merecía no y el otro día pues lo enrede un poco para para dijo oye mira sabes lo que pasa yo ahí en el canal y está viniendo bastante gente que son músicos que están interesados en aprender hay muchos alumnos de mi masterclass de armonía y de mi masterclass de voicings que también son suscriptores del canal y porque no porque no hacemos esto entonces básicamente lo que juanjo va a hacer es daros bueno sabes que que os lo cuente él buenas a todos mi nombre es juanjo jiménez hago música para audiovisuales tanto videojuegos como películas y también como artista en solitario en mi último ep llamado pink skies el cual podéis encontrar en todas las plataformas de distribución digital lancé una iniciativa que era poner a disposición de todo aquel que las quisiera las pistas de audio grabadas sin proceso alguno para remezclarlas o hacer remixes o samplearlas o hacer covers lo que fuese de todos los temas que componen el ep los cuatro hoy vengo a hablaros al canal de toni que me ha vuelto a llegar como siempre para lanzaros un pequeño reto pequeño ejercicio el reto consiste en coger las pistas de mi ep mencionado antes y crear cualquier cosa que se os ocurra pueden ser remixes pueden ser covers pueden ser re armonizaciones incluso a tener las pistas grabadas es bastante sencilla hacer una y mandarnos la y en un plazo determinado toni y yo las escucharemos haremos una pequeña review de todas las aportaciones que se nos hagan y las compartiremos con todos vosotros por aquí espero que os guste la idea toni ahora os dará más detalles ya que estamos en su canal y nada más siempre es un placer hasta luego como juanjo os ha dicho lo que él va a hacer es poner a vuestra disposición este álbum pero pista por pista aquellos de vosotros que os guste remezclar vais a poder remezclarlo los que os guste re armonizar vais a poder armonizar que queréis hacer una cover hacéis una cover que queréis añadir algunos instrumentos añadir algunos instrumentos que queréis hacer no sé lo que queráis realmente está a vuestra disposición entonces las fechas desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo vais a poder mandarnos todo aquí abajo en la descripción tenéis el correo de juanjo al que le podéis mandar el enlace al drive donde he subido vuestro trabajo y transfer o lo que vosotros queráis vale abajo tenéis toda la toda la información abajo os voy a dejar también la carpeta de la cual os podéis bajar todos los temas pista por pista vale lo que son los steams para que podáis trabajar con ellos y poco más lo que haremos juanjo yo como él os ha dicho es bueno cogeremos lo que vayáis mandando lo iremos escuchando vemos mirando y un día nos sentaremos y haremos un review de todo aquí en el en el canal y bueno ya está que espero que participéis y recordar hoy no os voy a decir que le deis like que os suscribáis y todo esto sino que de verdad os planteéis que esta es una buena ocasión para ir practicando todo lo que lo que estáis aprendiendo y que espero de verdad recibir vuestra vuestra propuesta vuestra remezcla vuestro nuestra armonización lo que lo que sea que hagáis con esto vale así que nada nos vemos en el próximo vídeo amén